Para celebrar nada más y nada menos que sus 15 años, el Museo del Estanquillo presenta Monsiváis el Musical, una exposición sobre la música que acompañó al escritor a lo largo de su vida y a la que dedicó una parte importante de su obra. Comenzando con el gospel y los spirituals del protestantismo que practicaba su familia, para Monsiváis la música siempre venía con un aspecto social, así que además de los oídos, deleitaba su ojo crítico. La música protestante representa la formación musical, pero también intelectual de Carlos Monsiváis. Y bueno, digamos, de sus grandes ídolos de este género está por supuesto Mahalia Jackson. Y de ahí se desprende su gusto por el blues y el jazz. Entonces vamos a ver en la exposición a todos los grandes artistas de estos géneros. Esta exposición se hace en colaboración con la Fonoteca Nacional que alberga el archivo sonoro de Carlos Monsiváis, que asciende a más o menos 5 mil discos. Lo que hizo Pabel Granados como curador y Ana Catalina Valenzuela en la investigación es elaborar estos núcleos temáticos que empiezan con los orígenes, digamos, de su gusto por la música, que es el protestantismo jazz-blues, y terminar, digamos, con lo más contemporáneo. Es decir, por ejemplo, con las crónicas que hizo de los conciertos masivos de Luis Miguel. Entonces, pues la exposición incluye un Monsiváis Billboard, donde se pone, a partir de la clasificación de estos 5 mil discos, pues se hizo un conteo de cuáles son los que más hay en el acervo y pues los que más hay es de música clásica. Así como la música marcó a Monsiváis, Monsiváis jugó un papel importante en ella, gracias a su labor como periodista musical, con críticas y otros textos que registraron toda una época de la sociedad mexicana reflejada en la música. Su juventud, que son sus primeros experimentos musicales como letrista, que es con los tepetatles, este grupo que hace con Alfonso Arau, José Luis Cuevas, Julián Bert y Vicente Rojo, para presentarse en el CUIF, en este club nocturno que tenía Ernesto Alonso. Entonces, y que son, pues obviamente letras muy divertidas, los tepetatles, pues es una referencia a los Beatles, es una aztequización de los Beatles, y son letras que reflejan todo el acontecer social, político, cultural y juvenil del México de esos años. Él era ese cronista que, como lo retrata el caricaturista Tzib en este mural que estamos viendo, él se metía al California Dancing Club, a este gran lugar en la avenida, en la casa de Tlalpan, a ver, a contemplar lo que pasaba ahí, lo que hablaba la gente, cómo bailaban, qué bailaban, qué se escuchaba, y entonces se trata de un cronista, no solamente desde el escritorio, sino que se metía a los lugares para poder narrar. Visita Monsiváis, el musical, hasta el 31 de julio en el Museo del Estanquillo. Visita Monsiváis, el musical, hasta el 31 de julio en el Museo del Estanquillo.